Canta de ti, hay que ser real, del cielo en mí, quiero escuchar los ángeles, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, enganchoso, tú eres digno, no hay otro poderoso, enganchoso. Canta de ti, hay que ser real, del cielo en mí, quiero escuchar los ángeles, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, Dios poderoso, enganchoso, Dios poderoso, ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva!